Ya lo conozco la capital, ay mamacita, vivo y mareas, ya lo conozco la capital, ay mamacita, vivo y mareas, aquí los cerros tienen ventanas, aquí las lejas bailarán. Hoy día, amiguitos, me lo he despertado recontra contenta, y encima me lo he bajado de mi cama con el pie derecho, pi. Sí, y dicen que eso da buena suerte, sí, también que si me bajo con el pie chueco me lo caigo. Uy, por el amor de Dios ya no llevo ya, mejor almuerzo algo por acá nomás rapidito, ¿cuántas platitas tengo? A ver, no se alcanza. A ese señor se le acaba de caer su billete, pobrecito, ni cuenta se ha dado. Amigos, siempre hay que ser honrados, si alguna vez ve que se le cae su dinero a alguien, recójalo y se lo alcanzas, ese loco va a hacer, Rita. Míramé. Sí, buenas. Señor, si le ha caído su billete, señor, has estado distraído entonces, le ha caído 100 soles, pi señor. Ah, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Oye, oye, paisano, no creo que se encuentren personas como tú aquí en el mundo, de verdad. Sí, bueno, yo seré pobre, señor, pero soy honrada, pues. A mí nunca me ha gustado quedarme con cosas ajenas, y menos con dinero, que así me lo han enseñado mis padres. Qué bueno, qué bueno, qué bueno por ti, eso habla muy bien, pero muy bien de ti, de verdad, paisana. Oye, esto, ¿cómo te llamas? Jacinta Blah Blah. No, creo que hablaste muy rápido, no te entendí. Jacinta Blah Blah. ¿Entendía esta ja? Sí, Jacinta. Ah, Jacinta, me dijiste. Ah, qué bueno, Jacinta, un gusto. Oye, Jacinta, ¿te gusta la pizza? Claro, pues, ¿cómo no me va a gustar la pizza, señor? ¿Sabes? Claro, pues, si por la pizza, el gallo pisa la guina, salen los puitos. El pato pisa la pata, salen los patitos. ¿Qué? El jefe pisa la secretaria, salen más niñitos. No, 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 creo que no me has entendido. Yo te hablo de la pizza para comer. Ah. Oye, oye, ¿qué pasa? Tranquila, tranquila, ¿por qué lloras? Yo nunca he comido pizza. Ya, está bien, pues, tranquila, tranquila, no hay problema. Hoy día puedes comer. ¿Está bien o no? ¿No quieres darle una probadita? Ya se malogró todo. ¿Con qué se malogró? Está todo bonito, pues, señor, porque viene con tu mañosería. ¿Qué te pasa? ¿Cómo vas a escribir una probadita, señor? Encima que te recojo tu dinero, te lo devuelvo todavía, me lo quieres violar. ¿Quién te quiere hacer eso? No, 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 tranquila, yo me estoy refiriendo a la pizza. O sea, a la pizza a la que se come. Esa redondita que se parte en ocho, que se parte en cuatro, que se parte en seis. Ah, tú querías que le dé una probadita a la pizza de comer, ¿no? Ah, esa exactamente. Ay, así sí quisiera. ¿Te gustaría de verdad? Sí. Entonces, ¿qué te parece si te vas conmigo? Vamos, vamos a la pizza y nos comemos una pizza rica. Ah, ya, pues vamos. ¿Te parece o no? Un ratito. ¿Sí, qué pasó? Usted no es lo que piensa que Boca come. ¡Ey, ey, ey! No, 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 yo soy otro tipo de persona. Ah, ya. ¿Quieres ir conmigo o no? Sí, sí. Vamos, Jacinta, yo te invito. Vamos, vamos. Tranquilo, tranquilo. Te voy a explicar. Ven, 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 ven. Ven por aquí, Jacinta, ven, ven. Ven, Jacinta, mira. Mira, este es el restaurante, Jacinta. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Sí, está bonito. Primera vez que voy a un lugar así. Mira, Jacinta, aquí vamos a comer la mejor pizza del mundo. Pucha, diablo, además, este, no sé, me da vergüenza, quisiera pedírtelo un favor. Pero claro que sí, Jacinta, tú me has hecho un favor a mí porque no te puedo hacer un favor yo a ti. Pues no te lo vayas a incomodar, amigo. No, no, para nada, dime. Lo que pasa es que, lo que me gustaría es que me lo permitas que yo misma pida la pizza, pi. Lo que pasa es que yo nunca he comido pizza, entonces quiero saber qué se siente cuando se pide una pizza, pi. ¿Tú quieres hacer el pedido? Claro, pi. Pero no hay ningún problema si tú lo haces, Jacinta. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Ven en esta mesita. ¿Ah? Esta mesa está vacía. Toma asiento, toma asiento. No, no, acá paradita como yo no haces. ¿Pero por qué parada? Es que no quiero incomodar a los demás. ¿Pero por qué vas a incomodar a los demás? No, tú eres mi invitada. Ya no. ¿Te puedes sentar, Jacinta? Bueno, pues. Claro, venga, ven. Ya, señor. Eso es. Un caballero siempre le coloca la tía a la dama. Sí, gracias. No te olvides de eso. Muy importante. Buongiorno, señorina. Señor y capitano, a la hora. Macadich. Como está, muy bien, todo muy bien. Sí, sí, pero no, no queremos búho al horno, no. Búho al horno no queremos, señor. Y nunca pisco. ¿No qué dices? No, pisco menos pisco. Si me traes pisco de pisco y me va a emborrachar, me lo va a querer violar. Oye, oye, esto, perdón. Jacinta, ¿qué te pasa? No, no, sino que este flaquito viene y ofrece búho al horno y yo he venido a comer pizza, piso. ¿Cuál flaquito es? El señor es el dueño de este local. Ay, ay, ay. ¿No te ha dicho nunca búho al horno? Encima se le ha salido su moco y como... No, sus bigotes. Los italianos usan así bigotes, Jacinta. ¿Qué te pasa? Por el amor de... Bueno, que pisco, no que pisco. No, no, no. No queremos pisco, señor. No, no. No. Por el amor de Dios. Un ratito, voy a conversar con ella. Pero usted lo ofrece si uno no le ha pedido, pinto, si para que se pide, piso. Jacinta, el señor nunca te ha dicho búho al horno. Entonces, ¿qué me ha dicho? Buongiorno. ¿Qué es eso? Buongiorno quiere decir buenos días. Buongiorno, señorina. Señorina. No, no, yo no me orino, señorita. No, qué... Por el amor de Dios. Si me orina, me orina. No me hagas pasar vergüenza. No me voy a orinar ni que fuera perro, piso. No, Jacinta. Señorina. Quiere decir señorita, porque tú eres señorita. Ya, pero ¿por qué habla así el señor? Porque el señor es italiano y te está diciendo búho al horno. No te ha dicho, Jacinta. Quiero que me entiendan. Ya, ya, ya. Perdón, un ratito le voy a explicar. Sí, sí, disculpa. Cuando el señor te dice buongiorno, te está diciendo, o sea, buenos días. No te está diciendo búho al horno. Te está saludando. Ay, 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 ay. Y cuando te dice capisco. Ya. ¿Sabes por qué te haces así la mano capisco? Es para chupar, pero es lo mismo. No, Jacinta. El pisco es para tomar. Ya. El señor te dice capisco. Quiere decir que no te entiende, que no te comprende. Sí, sí, ya, ya, disculpa, señor. Dígame, aparte de italiano, no hablas quecha o aymara para que nos podamos comunicarlo, piso. Y yo solo hablo italiano y castellano. Ah, todo lo que termine en ando. Sí. Ay, ya, ya. ¿Y qué van a pedir, señores? Eh, bueno, el... Por favor. ¿Este quiere pedirla? Ya, pide. Ya, pide la tuya. Ya, sí. Ay, Dios mío. Señor. Señor, una pizza... Ahí está. ¡Familiare! No, no, él es mi amigo, no es mi familiar, señor. No, 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 él me lo ha conocido en la calle. Lo que pasa es que yo le recogí un billete. Casita. No, te está diciendo que si la pizza la quiere familiar. La pizza familiar es inmensa, es gigante. Ah, este, sí, familiares, familiares. Una pizza familiar, de tamaño familiar. Ah, familiares. Y la pizza la quiere hawaiana, italiana o americana. No, no, peruana, peruana. ¿No tiene sayacuchana o puñeña? No, un ratito. No hay, Casita. No, pizza peruana no hay, no hay. O es americana, o es una italiana, o es una hawaiana. Ya. Esa es una pizza, yo voy a hablar con él, Casita, ¿sí? Sí, pide tú nomás ya. Te estás enredando demasiado. Sí, mucho más. Eh, papá lindo, por favor, me traes una pizza familiar. Una pizza familiar. Eh, sí. Italiana. Italiana, me gusta. Italiana. Ah, perdón, nos olvidábamos. Ah, sí, pide. Una jarrita de chicha. Una jarra de chicha. Exactamente. Ahora, sale una jarra de chicha y una pizza italiana. Esta vez. Ah, chiquito. Escúchame. No. Ay, así, señor, te me voy a poner. Qué raro, yo no sabía que acá se comía con sombrero. Aquí está su pizza, señores. Tengo un problema, tengo un problema, tengo un problema, perdón. Un ratito, tengo un pequeño problemilla. Sí, qué, qué. ¿Qué te pasa? Ah. Nos están mirando, Casita, mírame, mírame. Chupi, pi. No, mírame a mí, mírame a mí. Ah, ya. Hazlo. Ah. Casita, sin broche. Ay, ay, ay. Sí, hazlo, póntelo ahí. ¿Para qué se pone ahí? Es para que no te ensucies. Ay, 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 ay. ¿Me entiendes? No es gorra. Sí, sí, sí. Eso es bonito. Abre, abre, abre. Eso es. Ahora sí. Sí, chupiza italiana, familiar. Muchas gracias. Ahí está. Ahora sí, mírame. Sí. Este es el verdadero lapicito que vamos a comer. Uy, discota. Sí. ¿Y cómo lo ha traído tan rapidito, señor, la pizza? Acá en este restaurante todo es rapidísimo. Sí. Rapidísimo. ¿A tú todo lo haces rapidito? Sí. Pobrecita tu señora, así de así. ¿Por qué? Nunca pisco, nunca pisco. ¿Me qué dices? ¿Por qué pobrecita esa señora que tiene que ver a la señora con la pizza? Por don Precojo, pues. O sea. No, ¿qué así? No, pues, alón. No te va a entender. Mejor voy a traer una jarra de chicha. A la lora, a la lora le va a pedir risa. A lora, es que quédense que ya viene, que ya regresa. Jacinta, ahora sí. Ya. Permíteme decirte que vas a probar la mejor pizza de este país. Ya, ya, ya. Mira, esto se corta así, facilito. No lo haces con la mano. No lo haces con la mano. Ya, ya, ya. Se corta así, se corta así y esto lo pones en tu plato. Vamos, anda. Ah, ¿te gustó, Jacinta? Ah, deliciosa, ¿verdad? Me encantó. Primera vez que lo como pizza y me lo ha encantado. Qué bueno, Jacinta. Me hace acordar cuando el Guasaberto me tiene la gloria. Rico, 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 rico. Qué gracioso eres. Voy a comerme este pedacito que me queda acá. No, no, no. A ti me ha... Disculpa, que de aquí a cuando volveré a comer pizza. No, no, está bien. No te preocupes, Jacinta. Alguna vez más vas a comer pizza. De todas maneras. Jacinta, me encantó de verdad haber estado contigo, haber comido contigo. Voy a tomar el último que me queda acá. Oye, amigo, no, no, amigo. Amigo, yo te lo agradezco en realidad. Es todo lo contrario. Yo también te agradezco a ti por haberme encontrado mis 100 soles. Jacinta, me tengo que ir. Mira, tú no te preocupes por nada. Yo me voy a la caja, pago. Y se terminó todo esto. Y de verdad, ha sido un placer haberte conocido. Ya, muy gracioso. Yo me voy al baño. Ah, sí, no hay ningún problema. Me voy a c... Un placer. Ay, Dios mío. Un placer haberte conocido. Eh, buenas, amigo. ¿Cuándo te debo? ¡Ah! ¡Eh! ¡No puede ser posible! Es la décima pizza que perdemos esta semana. ¡¿Qué regalas tú?! Ah, pedón parmesa, no es mi culpa. Además, usted bien calado me ha dicho, pedón parmesa, que después de media hora se regala la pizza, pedón parmesa. ¿Pero cómo se te ocurre hacer delivery a Chosica estando en Medaflores? ¡Delivery cerquita! Me acordaba, pedón parmesa. No me acordaba, pedón parmesa. Además, esto no explica bien, pedón parmesa también. Lo que sucede es que aquí te entra por una oreja y te sale por la otra oreja. Ya, ya, don parmesa. ¿Y ahora qué estás haciendo? Claro, para las palabras que me dice ya me entra por acá y ya no me salen por la otra oreja, pedón parmesa. ¿Y ahora qué estás haciendo? No, es que como ya te ha tapado esta oreja, de repente salen por la boca. ¡Ah, de pequeño podrido! ¡Oye, no me escuchas, lárgate! ¡Lá, oye! ¡Oye, no me escuchas! Es que las palabras que me has dicho me han salido por la nariz, pedón parmesa. ¡Venga, fuera de aquí, lágrimas calzones, desgraciados, maledictos, maledictos! ¡Más canciones, maledictos! ¡Ese me hace rabiar! ¿Y ahora dónde voy a conseguir un repartidor de pizza? ¡Y ahí está el señor Amarretoncio que me está cobrando el alquiler! ¡Y no tengo plata para pagar! ¡Mío, tranquilízate, tranquilízate que yo voy a conseguir un repartidor de pizza! ¡Y yo me encargo! ¡Tranquilízate! Me parece haber escuchado que están necesitando un repartidor de pizza, Pim. Voy a preguntar. ¿Por? ¡No se puede, Santera! Disculpen, disculpen que nos interrumpan. No, no, voy avergonzada, me lo siento. ¿Qué pasó? He escuchado que están necesitando un repartidor de pizza, Pim. ¿Ah, sí? ¿Y usted conoce a alguien? ¡Yopi, yopi! Ya ves, papá, te dije que íbamos a conseguir. Pero, ¿tú tienes experiencia repartiendo pizza? Este, no, no tengo experiencia, pero es re contrafácil, Pim. Se consigue un cuchillo bien filudo, entonces comienzas a partir la pizza, partir, 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 partir. ¿Para qué dices? No, no, no capisco. No, no, no. Ahorita vas a capiscar, mi bebé. Agarra la pizza, lo corta, lo corta, lo corta, lo corta, y cuando ya te llevaría un pedazo comienzas a repartir, a repartir, a repartir así, tija, hasta que queda bien repartidita, Pim. No, 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 eso sí nunca he hecho, pero en mi pueblo yo repartía leche, entonces cuando me iba a cagar la leche, no, lo llevaba así un perol, y por toda la calle iba. No sé, no sé, no sé si darte el puesto de repartidor de pizza, pero al más calzones lo boté porque no sabía repartir, al más calzones. No, 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 por eso no has ni problema conmigo, porque yo no uso calzones, no, no, yo uso un chorcito nomás. No, 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 más calzones, quiere decir al pillo, al bravucón, al bribón, al malcriado, ¿eh? Ay, ya bueno, me lo das el trabajito, no me lo das, dame, pide a mí. Sí, madre, hay que darle una oportunidad. Bueno, bueno, paisana, ¿cómo te llaman, paisana? Oh, ja, ya me llaman así. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Perdón, perdón. ¿Qué dices? No, no, ¿qué dices? Jacinta, mi bebé, señor. Ah, Jacinta. Sí. Bueno, Jacinta, vas a tener el puesto de repartidora de pizza. Ya, gracias, gracias. Muy bien, y ahorita me están haciendo un pedido, voy a traer mi pedido. Ya, 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 ya. Y yo me llamo Mozzarella. Hola, Mozzarella, pucha. Y estoy para apoyarte en todo. Pucha, y tu papá parmesano, ¿no? Sí, parmesano y yo Mozzarella. Claro, pico. Nos vamos a entender bien, pues, claro, pues. Claro. Porque tu queso, tu papá queso y yo que huelo a queso. ¿Cómo que huele a queso? Huelo a queso, pide, mi bolsita que llevo acá. No, es que aquí llevo mi queso, entonces huele mi bolsita a queso, pide. Ah, no hay problema, no hay problema. Qué más rico el olor a queso. Bueno, Jacinta, aquí tienes que repartir esta pieza, esta pizza. Ah, ya. Y acá está la dirección de donde vas a repartir la pizza. Sí, como dijo pieza, pensé que adentro... No, 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 pizza, pizza. Ah, ya, pizza. ¿Adentro estaba qué? No, no, aquí me dijo pizza. No, no, pizza, 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 pizza italiana. Ya, no se preocupe, yo esto ahorita lo voy a repartir, sí. Sí, pero Jacinta, tienes que llegar antes de media hora, porque si no es gratis. O sea que tienes que apurar. No, 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 yo voy a correr más rápido que Choro de la Avenida Bancay, no se preocupe, ¿ya? Ya. No me hiciste ya. Gracias, paisana, ¿viste, papi? Bien, ojalá que nos vaya bien, Madre Lesto. Yo estoy segura que a la paisana le va a ir bien. Buenas, buenas. Ahí está el señor Amarretoncio y viene a cobrarme el alquiler. Yo no tengo plata para pagarle. Tranquilízate, tranquilízate. Vamos a parlare con él y asunto arreglado. Vamos a parlare. Buena, 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 buena. Don Amarretoncio, qué gusto de verlo. Sí, más gusto me va a dar a mí cuando me paguen el mes de alquiler, don Parmesano. ¿Él sabe lo que pasa, don Amarretoncio? Es que no nos ha ido muy bene. Y yo, yo acabamos de contratar una nueva repartidora de pizza. Estoy segura que la próxima semana le cancelamos todo. Mire, ve, ¿sabe qué, señorita? Ni una semana más. Solamente le doy horas nada más. Porque si no voy a la comisaría y cierro el local. ¡Cierro el local! ¡Pero no va a Arretoncio! ¡Cañete, más calchones! ¡Más calchones! ¡Qué tranquilízale, padre! No creo que podamos juntar la plata en unas horas. Y yo sí creo. Yo confío en la paisana. No, no. Mejor vamos a preparar más pizza. Vamos, vamos. ¡Tú que eres duro! Dale duro, papi, dale más. ¡Tú que eres duro! Dale duro, papi, dale más. Ay, mi amor, no sabes cómo me encanta. Esos jueguitos que hacemos para encender nuestra pasión amorosa. Mi vida, a mí también me encantan. ¿Pediste pizza? Claro que sí, mi vida, pedí pizza. Aunque pensándolo bien, yo creo que todavía tenemos un ratito como para hacer un jueguito más, ¿te parece? ¿Tú crees? Sí, mi amor, sí. Pero ahora me toca a mí. Ahora, ahora yo voy a ser marido engañado. Y tú vas a ser la mujer infiel, mi amor. ¡Ve, ve, ve! Me gusta. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Sienta acá, mi vida. ¡Ay, está tan pañadito! Sí, sí, siéntale ahí. Me siento. Me siento. Y yo voy a agarrar la suquita. ¡Ay! Te voy a dar una amarradita cada vez. ¡Duro, duro, duro! Mira más. ¡Me gustas! ¿Cómo has seguido? ¡Ay, mi amor! Mi papuche. ¿Ves? ¡Ah, no, no! ¡No, no, no! Sigue, sí. Sigue, mi amor, mi vida. Sí. Sí, más rapidito. Sí, sí, sí. ¿Eso es? Así. Bien duro, bien duro. Ahí. La manitos atrás. Atrás. ¿Eso es? Acá. Ya. Ya. Ay, emocionante. Ya. Listo. ¿Qué tal? Lindo. No te puedes mover, ¿verdad? Sí. A ver, ahora. Un palo. Un palo. ¿Ya veamos? Yo soy un palo. Que sean dos. Un palo va a pegarte. Ahí está. Este es. Este es. ¿Ya? Ahora sí, mi amor. ¿Empezamos? Ya, mi amor. Acuérdate, ¿eh? Tú eres la mujer infiel. Yo soy el marido engañado. Ya, mira, hace cuenta que tú te has enterado de mi infidelidad, ¿ya? Y me vas a hacer sufrir un poquito antes de que me beses apasionadamente. ¿Yo? Y nos reconciliamos. ¿Qué te parece? Sí, mi amor. Vamos a empezar, ¿ya? Vamos a empezar. Ya, papito. Empieza. Ya. Gritando. ¡Grita! Vamos, vamos. ¡No! ¡Aluce! ¡Sí! ¡Ay, Lucy! ¡No! 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 ¡Déjame! ¡No! Pucha, ¿qué es ir acá? Ah, no, aquí no es. Me gana la media hora. Y sale gratis la pizza. Aquí sí te voy a decir. No, aquí tampoco es. ¿Cierto? Ahí es, Pia, ahí es. Justito llegué pesantes de la media hora. Ahorita voy a tocarlo el timbre. ¡Ya! ¡No! ¡Ya me pegues! ¡No me pegues! ¡Por favor, ten piedad de mí! ¡Ah! ¡No! Eres una mala mujer y te mereces... ¡Punto! ¡Au! ¡Y mucho! ¡Au! ¡Más! ¡Au! ¡Por infiel! ¡No! ¡No me pegues! ¡Por favor! ¡Papuchio! ¡Toma! ¡Au! ¡Toma! ¡No me pegues! ¡Me duele! ¡Me duele! Chiquisi, desgraciado, lo está pegando a la señora. Ahorita lo va a ver. ¡Toma! 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 ¡Me amor, te lo juro! ¡Que nunca volverá a pasar! ¡Claro! ¡Claro que nunca va a pasar! ¡Porque hoy vas a morir! ¡No! ¡Me amor! ¡No! ¡A la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa, ya sabes! ¡Ah! ¡Oye, aguanta, 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 aguanta! ¿Qué? ¿Tú quién eres? ¿Por qué me pegas? Yo soy la repartidora de pizza, pey. Te pego porque tú estás pegando a esta pobre mujer, pey. ¡Pobrecita! ¡Le estás pegando, pey! ¡No! ¡Me está pegando! ¡Ah! ¡Estamos jugando! ¡Claro! ¿Jugando? ¿Cómo que jugando? Si tú estás amarrada así toda golpeada y estás gritando como un chacho en celo. ¡Ay! ¡Paisana! ¡Por favor! Ese es un juego erótico que yo hago con mi esposa porque... porque eso enciende. Enciende la pasión de nosotros. ¡Así es, paisana! Con estos jueguitos nuestro amor aumenta. Y nuestra pasión crece. Sí, sí. No, lo que te aumenta a ti son los chinchones de tanto golpe que te haces desgraciado. Oye, oye, paisanos, es que una cosa. ¿Qué pasa? Entrega tu pizza nomás. Sí. Y no te metas en lo que no te importa, ¿quieres? Sí, no te metas en cosas de pareja. Sí, pey, que me parece raro, pey, como que me hubo... Guasaberto, cuando está conmigo, él me da besitos, me da caricia, me dice cosas dulces, claro. Pero bueno, ¿sabes qué? Mejor págame la pizza ya para retirarme. Sí, sí, sí. Ya, acá está. Ya. Óbrate. ¿Qué tiene esto? Acá tiene su pizza. Ya. ¿Con las tías? Ajá, sí. Oye, ch... ¡Eh, eh, eh! ¿Devuelto? ¡Ah, ya sí! ¿Devuelto, devuelto? Lo guardo yo aquí. ¡Eso es tu vuelto! Y ese es para que no te olvide que a una mujer nunca se le pega. Ya, ya, ya. Ya, mi amor, ¿seguimos? Ay, mi amor. Escúchame, ahora yo voy a agarrar la pizza y te voy a comenzar a atragantar con ella. Una y otra y una. ¡Ay, qué rico! Y cuando estés a punto de ahogarte, ahí te voy a hacer, mi amor. Atragantamela ya. Ya lo conozco, la capeta. Pucha, qué juegos amorosos tan extraños que tenía. Esas personas que lo acabo de dejarle la pizza. Sí, pues. A mí me parece que en el amor esas cosas no deben existir. Pues nada de violencia. Todo debe ser con acaricias, con cariños, con amor. Así como me hace mi Guasaberto. Qué rico que me lo hace. Bueno, ahora sí le voy a llevar su dinerito a Don Parmesano. Para que vean lo bien que lo estoy trabajando. ¡Nya, nya, 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 nya! ¡Papia! ¡Tanto se demora la paisana Jacinta! Tranquilícese, papi. Y yo estoy segura que ya está por llegar. Pero, pero se demora mucho. ¡Ahí está la paisana! ¡Paisana! Ya lo sabía, paisana. Ya lo sabía. ¿Paisana? ¿Qué? ¿Paisana? ¿Cómo te fue, paisana? Pucha, que me ha ido recontra bien, ¿eh? A tiempo, a tiempo, entregué la pisa y aquí está su dinero. ¡Ay, niña! ¡Ay, la paisana! ¡Estoy molto felicísimo, paisana! ¡Mucho felicísimo! Esta mujer me hace acordar a la mía mamá. ¿Qué, la tuya mamá? ¡Sí! ¿Y cuántos años tiene tu gatita? Porque... ¡Era un capricho! ¿Ah? ¿Qué gatita? No, no, no. Es que como tú dices que la tuya mamá, la mi gatita también mama, pues. La chiquitita es la mía. No, 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 paisana. Cuando mi papi dice la mía mamá, quiere decir mi mamá. O sea, su mamá, mi abuela. ¡Ay, ya! Le hace recordar a su mamá. La mía mamá, molto trabajadora, molto, molto chambeadora. ¡Ay, ay, ay! Ahora voy a traer la otra pizza, la segunda pizza. ¡Ya, ya, ya! ¡Sí! Bien, paisana, qué bueno. Estoy muy contenta. Aquí fui trabajando. Fue bien con el tema de la pizza. ¡Sí, me fui bien! ¡Qué felicito! Buenas, buenas. ¡Oh, Amarretoncio! ¿Pero qué hace aquí? Si ni siquiera han pasado unas horas. Sí, ya lo sé, señorita. La verdad que solamente pasaba por acá a saludarlos nada más. Ay, espiria Amarretoncio. ¿Quién es ese señor con cara y malo? Es el Amarretoncio, el dueño de este locare. Le debemos un mes de renta y el muy desgraciado nos quiere quitar y nos quiere botar a la calle. No, no, no te preocupes, mozzarella, que eso no va a suceder. No vas, no lo voy a permitir, Luis. Jacinta, Jacinta, acá está la pizza y acá están las direcciones. No te demores, Jacinta. ¡Corre, Jacinta! ¿Me pareció escuchar la voz de Amarretoncio? Te pareció, papi, te pareció. Vamos a preparar más pizza. Vamos. ¿Ya han entendido? Sí, sí, señorita. Tú eres un ladrón que acaba de asaltar un banco. Sí. Tienes la bolsa llena de dinero. En eso entras tú, le gritas, deténgase, se pelean. Sí. Y tú estás venciéndolo a él. Cuando tú crees que todo te está saliendo bien, tú lo reduces, le pones las esposas y se acabó. Perfecto. ¿Ya preparados? Listo, lo tengo todo claro, señorita. Toma, quiero una toma bien abierta, abierta para que entren todos. Sobre todo usted. ¡Tarado! ¡Ya! ¿Qué? ¿Qué? Eso no estaba en el libreto. Y tu chistecito tampoco. Pero... ¡Ya! ¡Silencio! ¡Grabando, grabando! ¡Raqueta, grabando! Ok, a ver. ¿Listo, preparados? ¿Sí? ¡Tres, dos, silencio! Rápidos y jugosos, escena ocho. Se vuelve a repetir porque me vuelvo hombre. Yukita, por favor, vamos a grabar. Vamos, listos. Ya, Yukita, en claqueta, vamos. Rápidos y jugosos, escena ocho. Toma, tres. Tres, dos, uno. Acción. ¡El robo fue un éxito! ¡Un éxito! Ahora, con este dinero... ¡Allá voy! ¡Pocholo! ¡Corten! ¡Corten! Oye, oye, imbécil. ¿En qué parte del guión dice... ¡Allá voy, Pocholo? Sí, 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 señor. Señoras y señores, disculpen. Lo que pasa es que en el guión, Pocholo es su amigo. Entonces, los amigos se ven en las buenas y en las malas. Entonces, Pocholo está en las buenas. Entonces, yo quise dar un mensaje de amistad. Eso salió de mí y aún agregado. Disculpen, señora y señores. Oye, tarado, tú eres un delincuente prontuariado y bien macho. Un delincuente prontuariado y bien macho jamás va a decir... ¡Allá voy, Pocholo! Eso más bien no pone su mensaje de amistad. Es un mensaje de las personas que están metidas en el clóset. Ahora, guíate a tu guión. ¡Punto! Sí, señora. Disculpe, señora directora. No lo vuelvo a decir. ¡Ay! ¡Libretos afuera, grabando! ¡Plaqueta! ¡Yukita, vamos! ¡Tres, dos, uno! Muchachos, rapos y nervosos. Escena, ocho. Toma, número tres. ¡Tres, dos, uno! ¡Acción! ¡El robo fue un éxito! ¡Ahora soy el dueño del mundo! ¡El dueño del mundo! ¡Eso es lo que tú querés! ¡Toma el dinero! ¡Claro! Tú eres machito porque tienes un arma, ¿verdad? Pero suelta esa arma y yo suelto la mía ¡Y nos agarramos puño a puño, señor policía! ¡Ah! ¡Eso es lo que tú crees! ¡Eso es lo que quiero! ¡Puño a puño! ¡Mírame! ¡Para que tú veas! ¡Ahora prepérate porque yo te voy a dar la mayor golpiza de tu vida! ¡Ah! ¡Puño a puño 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 a ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora, policía! ¡Llegó tu hijo! ¡No! ¡Corten! ¿Qué? No, no, a la policía se le respeta acá. Sí, se le respeta. ¡Corten, corten, corten, corten! No, no, pero ¿cómo le vas a decir corten? O sea, quiere que lo corte con su chayra todavía... ¡Seguridad! ¡La paisana loca! ¡Asistente! ¡Ey, ey, tranquila, ¿qué pasa? Esta señora le está diciendo que lo corte el choro al policía. ¡Corten, corten! Lo está diciendo, pi. ¡Claro, pi! ¡Llévate esta loca! Yo estoy diciendo corten para que corten la escena que me acaba de arruinar. ¿No ves que estamos grabando una película? ¡Es una película paisana! Sí. ¿O sea que esto es una película? ¡Sí! ¡Yo no soy un choro de verdad! ¡Yo soy un actor! ¡Esto no es una pistola! ¡Este es un encendedor paisana! ¡Ah, tú eres un actor! ¡Soy un actor! ¿Y tú tienes cara de choro? Yo también soy actor, actor secundario, pero sí. ¡Ay, ay, ay! El palo también es de mentira, no duele. ¡Ah! ¡Qué gracioso, qué gracioso! ¡Ah! Ya sé que están actuando. ¡Estamos actuando paisana! Sí, paisana. ¿Y yo puedo trabajar en esta película? ¡Ay, no! ¿Cómo se te ocurre que vas a trabajar? ¡Sí, mire! Yo peleo como brulito. ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! Tranquila, tranquila. Me vas a lesionar a uno de los actores y después no quieren actuar. Ya, ya, ya. Por favor. ¿Tú qué haces acá? No, no. Sino que lo que pasa es que yo soy repartidora de pizza. Peña, aquí sí me lo han pedido una pizza. ¡Ay, mamita! Acá nadie ha pedido pizza. Así que regrésate por donde viniste. Ya, vamos, vamos, vamos. Un momentito, señora directora. Perdón, paisanita. Sí. Yo he pedido la pizza, señora. Porque estamos grabando todo el día y tenemos hambre, pues. Perdóneme usted. Discúlpeme usted. Por favor, paisanita, sí. Yo te voy a pagar. Ya, ya. Jórate, ¿ya? Ya, perfecto. Ya, acá está la pizza. Bueno, bueno, bueno. Entonces aprovechemos para descansar y comer algo, ¿ya? Vamos a comer la pizza todos. Y ahora ya se rata. Vayan, 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 vayan. Pucha, señora directora. Este... Yo tengo una prima que también, este... Vive del cine, pe. A lo mejor usted la conoce. ¿Sí? Sí. ¿Es productora? No, no, no. No es productora, no. Ah, entonces es directora. Tampoco, tampoco. ¿A ti, maquilladora? No, no, no. Nada de eso, no, no, no. ¿Y entonces qué es? Es que vive del cine porque vende huevo duro en la puerta de los cines. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Antes que me hagas perder la paciencia! ¡Raquita! Y aquí está su tercer pedido de la Jacinta. Ahora que llegue, se lo voy a dar. ¡Ya llegué! ¡Ja, ja! ¡Jacinta! Mira, aquí tengo... Está de más preguntarte, pero ¿cómo te fue? Sí, es justo. Te iba a decir, pi. ¿Aquí está el dinero de la pizza, Cata? ¡Ay! ¡Qué bueno! Y te cuento, pi. Cuando le iba a repartir la pizza, estaban grabando una película, pi. ¡Uy! ¡Qué emocionante! Ahí en mi pueblo una vez fueron a grabar una película y una amiga mía salió en cinta, pi. ¿Y salió en la película? No, no. Salió en cinta porque el camarógrafo... ¿Qué significa esto? ¿Qué cuacuá? ¿Qué cuacuá? ¿Qué cuacuá? Ya tú sabes, pi. ¿Qué cuacuá? ¡Muá! ¡Muá! ¡Embarazada! ¡Oh! ¡Maisada! Mira, aquí está tu tercer pedido. ¡Ay, ay, ay! No te preocupes que me lo voy volando. ¡Esa paisada! Con ella vamos a ser multumillonarios. Señor, que tenga bastante queso mozzarella, por favor. Sí, voy a pagar con cien soles. ¿Cuánto tiempo se van a tardar? Ok, espero entonces. Gracias. ¡Amor! Sí, mi amor. Amorcito. ¿Por qué acaso pedí una pizza delivery a Don Parmesano, ah? Pero, mi amor, ¿cómo se te ocurre pedir una pizza a Don Parmesano? Si sabes que él me debe plata. Ay, mi vida, pero... ¿Qué tiene que ver esto? Además, ellos hacen la mejor pizza de la ciudad. Eso sí tiene razón. Mira, más ricas. Y mira... Estoy con antojito. Sí, sí, mi amor, está bien. Y me provocó esa pizza africana con bastante queso. Yo sé, yo sé que te gusta. Ay, mi amorcito. Sí. Pero no te preocupes, ¿sabe qué? Nadie sabe que somos novios. Tienes razón. Y si aparece la dirección aquí, ni van a sospechar que estás en la casa. Perfecto, mi amor, no te preocupes. Yo te voy a complacer. ¿Ah? Todo por los antojos, mi amor. Qué linda barriguita. Está creciendo, mi vida. Sí, mi amor. Ay, qué linda. A propósito, dime... Está pateando, está pateando. ¿Cuántos meses tienes? Ocho meses, mi amor. Pero no te preocupes. Que el doctor ha dicho que voy a parir a los nueve cumpliditos. A los nueve cumpliditos. Tienes razón. Ojalá. Ay, debe ser repartidor de pizzas. Sí, sí. Escucha, mi amor. Si por si acaso es don parmesano, no le digas que estoy acá. Escucha, tú sales y atiendes. Se va y yo salgo ahí, ¿ah? Ya, no te preocupes. Me voy a esconder mi vida. ¡Ya voy! ¡Ya va! Gracias, señora. Sí, claro. Ay, gracias. Qué rico. Me trajiste la pizza. Sí, acá está la pizza, entonces. Ay, gracias, paisana. Mira, y acá está tu plaza. Ay, 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 paisana. No, ya viene. Ya viene. Ya viene. No, no. Ya viene, pe. ¿Qué cosa? Soy un fantasma. No, no. Ya viene el bebito, paisana. Ay, no aguanto. Uy, ¿qué vas a dar a luz? ¿Quién va a dar a luz? A luz, no. No, mi amor. Tranquilo, el bebito. Tranquilice. Amarretoxio. Sí, paisana. Mira, sabes que no es el momento de estar hablando, paisana. Ahorita llamo a la química para que me mande una ambulancia, mi amor. Sí, sí. No te preocupes, no te preocupes. Ay, no, no aguanto. ¿Qué cosa? Mi amor, voy a dar a luz aquí. Y tú tienes que ayudarme. ¿A ti te tengo que ayudar? Ay, sí. ¿Pero cómo te voy a ayudar? Yo tengo miedo. Yo no sé nada de primeros auxilios. ¿Qué hago? Tranquilo, sí, yo los ayudo, yo los ayudo. ¿Me ayudas, paisana? Sí, sí. ¿Tú sabes algo de esto? Sí, yo en mi tierra ayudaba para ir a los carteritos y a los caballos. Ay, no, no, no. Tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila, 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 tranquila. Tranquila, me corté el bebito. Vamos, vamos, vamos. Tranquila, paisana. Ayúdame, ayúdame, por favor. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Venga el bebito. Dios mío, mi bebé. ¿Dónde está el baño? Sí. Allá, 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 paisana. Allá, allá, allá. Ojalá que salga bien. Yo sé que va a salir bien. Todo va a salir bien. Ay, paisanita, gracias por todo. Mira que si no hubiese sido por ti, mi bebé no hubiese venido al mundo. Sí, bueno. Se hace lo que se puede, sí, pues. Ay, ay. Ay, bien, disculpa por... Ay, paisana, ¿puede entrar mi esposo a conocer a su hijo? Ah, sí, claro, pues. Ya puedes entrar a ver al bebito. Ya, paisana, gracias, paisanita. Dime, ¿y nació sanito? Sí, nació un bin sanito. Qué bien, paisanita. Dime, y paisana, ¿a quién se parece? Ah, es igualito al papá. No, igualito a mí, hijo mío. No, perdón, le he hecho igualito al papá, no a ti. Bueno, amigos, la verdad que los he reunido para decirle y reconocer sobre todo que durante mucho, pero mucho tiempo no he sido un gran hombre. Pero hoy, gracias a ese corazón tan noble de Jacinta, le puedo decir que soy otro. Es más, quiero comenzar por decirle sobre todo, Jacinta, por el nacimiento de mi hijo, toda la vida te lo voy a agradecer. Y a usted, don Parmesano, le quiero decirle que la deuda que me tiene pendiente queda completamente saldada. No me debe absolutamente nada. No, señor capitán, no lo puedo hacer. Yo honro mi deuda, yo pago, no quiero que me regale dinero. Mire, don Parmesano, por favor, don Parmesano. Es más, mire, ve, le voy a dar una gran noticia. Vamos a ser socios. Ahí está. ¡Socios! 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 ¡Claro! Mire, don Parmesano, usted sabe que en el país usted tiene las pizzas más deliciosas y más ricas. Por lo tanto, usted pone la mano de obra y yo pongo el capital. Y así, de esta manera, podemos tener una gran cadena de pizzas. ¡Ay, yo te ayudo! ¡Claro, mi amor! ¡Claro! También quiero agradecer a Jacinta. Gracias, Jacinta, por enseñarme a ayudar al prójimo. Muchísimas gracias. Se lo agradezco de corazón. ¡Salud con todos! ¡Salud! ¡Y que suene la música! ¡Claro! ¡Socios! ¡Vamos, socios! ¿Ya ven lo importante que es ayudar al prójimo sin pedir nada? Cambio, amiguitos. Esto es chicha, por si acaso. Diosito siempre nos recompensa con más de lo que damos. Y otra cosa, hay que aprender a ayudar especialmente al hermano que viene de otro país. Que viene a trabajar aquí, para dar trabajo a los peruanos. Hay que hacerlos sentir como en su tierra, pi. Así como en otros países ayudan a los peruanos. Así sí, tenemos que hacer nosotros también, pues. Sí, hay que ayudar a nuestros amigos para que tengan un futuro mejor para su familia. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! Ojalá que nadie me lo haya ganado el trabajito. Voy a tocar el timbre, pi. Me imagino que estás viniendo por el aviso. Ah, no, no, no. Yo no vengo por el aviso. El aviso que hay te lo toca que te abaniques. Yo he venido por el trabajo. No, mamita. No, mamita. Te hago por el puesto de trabajo. Ah, sí, por el puesto. Sí, por eso he venido yo. Esto es contrapada. ¿Qué? ¿Ya tengo el trabajo? Sí. Ay, frío, frío. ¿Ah? Frío, frío. Frío. ¿Qué no escuchas, sorda? Ay. ¡Oye! ¿Qué? ¿Qué hace? Pero, señora, ¿usted está ahí si no tiene frío? Si tienes frío, pi, con la frazada te lo abrigas, pi. Paisanita, ¿cómo se estás viniendo? Sí. Tráeme mi cheesecakecito que está ahí en la refri. Un chico. ¿Y cómo? ¿Y el tamal? Yo no te he pedido tamal. No, tú, tú me has pedido tamal. Y yo te he pedido tamal. Sí. No, igual. No, no, cheesecake, cheesecake. Miguel, Miguel. Llegó el proveedor de productos de belleza. ¡Bien! Llega una vez que no soy sordo. Ay, bueno. Ya, párate derechito. El zapatito mañana negro. Jálate el polo. No me gusta. Bueno, pues sí. Ya, ¿sabes qué, paisanita? Para otro momento. Voy a apagarles. Vamos, vamos, vamos. ¡Dios mío! ¿Podrás, mamá?